y ya está bien no hay cosa para ti que tú quieres ver ahora yo tengo ese este el batón mío al batón mío y ahora es ahora mira este hacer así nada ok pero a tu momento hacer así otra vez 1 2 3 ahora mira ok que voy a hacer ahora una pregunta aquí está aquí está el mago si lucho el mago yo también quiero hacer un truco ok si un momentico bien voy a hacer un solo número voy a desaparecer esta mujer la voy a meter en la tierra la voy a entregar hasta lo último pido atención comienza a bajar baja mira cómo se pierde baja bastante métete es un truco único córrete es un único truco no te levantes que me jodes el truco está bien ok ahora tú está perfecto sacar batón tuyo el vaso mío este tuyo no mío cierto ahora mira me voy a tomar algo necesita tomar comida no confío en esta leche me parece que la toma ay dios está buenísimo si mira si ya vi yo quiero un batido de leche mira que está ahí ok hacer así ahora está un batido si me dice que saca una vaca de ahí metí con el piso yo lo saco me voy a tomar la hora que hiciste no 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 que tú te estás comiendo no 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 c a ah a la o a o a y a la niña no lo que le da por sacar papel y después pone una paloma que mandó la casa para que no yo tengo ahora el piso cuidado por no caer la leche voy yo a mí voy a aparecer a la bailarina que está cansada de estar agachada en el fondo aquí viene viene a púscate y va subiendo y en el fondo que yo tengo ahora una cosa está llena de cosas que puede sacar todo que está en la caja de la bolsa pero no la bolsa este tuya para llevar todo se me cayó la capa porque ya lo visto todo ella dice ya mira la próxima vez cuando el mago dice lleva todo que ahora puede llevar ese dale dale vaya ok ahora mira si yo no no me gusta mi mago trata de polla mira ahora tenía ella dice que nada más en la bolsa mira no toque mira ella dice que nada más en la bolsa ella deja mil dólares es una bolsa que coce eso o que puede dar ella dice que nada en la bolsa no y al final va a sacar la vaca que le dio la leche elite ya dice que nada y la bolsa yo ver yo sé que tenía mucha my 3 mira no todavía no se me acabó el programa poll ok ok si pero ella dice que no tiene nada en la bolsa mira cuando cuenta entre 1 2 3 ap agua 1 2 3 no vamos a la vuelta seguimos sacando cosas aquí está clorofilo